¿Cómo andan? Aquí están seguiendo, Lurita, están muy felices. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Estás hablando... Hacé una cosa, modulá. Nosotros te traducimos. Vos movés los labios. Estás jugando a Dígalo con Mímica, Tommy, le voy a decir. Ah, lo que está diciendo es que viene el desafío del día. Seguí hablando. Sí, viene el desafío del día. Ayer escribieron un montón para el desafío del día. Fue para arriba el desafío. No, y que hay que detectar qué es. Que hay que detectar el error, el error. ¿Dónde está el error de la figura que vamos a ver ahora? ¿La podemos ir viendo? ¿Podemos ir presentando cuál es el desafío de Tommy? Para que, obviamente, no es lo mismo si él te puede ir guiando. ¿Puedes descubrir el error? Uno, dos, tres. ¿Tres, dice? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ese que está fluo, ¿es un tres o un cuatro? Ah, es un cuatro. Con un seis y un cuatro o tu retrato, ¿se acuerdan de eso? ¿Cuál es el error? Bueno, que cada uno lo busque. ¿Lo sacaron o no lo sacaron? ¿Me escucho ahí? No. Ahí está, gracias. Esa voz tan... No lo sacamos, Tommy. ¿No lo sacan? Es muy tramposo, les voy a decir. Pero ya está, chicos. Volvé porque si no lo van a descubrir. Es muy tramposo. Listo, sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Muy bien. Sí, acuérdense, mientras me peino también, porque estaba despeinado, que hoy ya arrancan los premios. Hoy. El viernes se va, el primer premio de la semana, así que tienen que meterse directamente en las redes sociales. Cada semana vamos a tener una torta directamente de nuestros amigos de Fraula, si no me equivoco. Así que escríbanos todas las semanas a ver una torta, ¿eh? Así que divina. Muy bien. Métanse en el Facebook y Twitter oficiales de Banda 3.0, ahí opinamos sobre el desafío. Y el viernes vamos a hacer el sorteo acá, out vivo, para que ustedes se lleven a algún placer. Las redes sociales, Tommy, tenés que abrir, ¿eh? Que a veces nos olvidamos de pedirla. Claro. ¿Por qué están enojados? Tienes que hacer así. Ahí está, Nuria, cuidado. Ahí está. Banda 3.0 en Twitter. Muy bien. En Facebook también la tenés, ¿cuál es? Sí, en Facebook. En Facebook es Banda 3.0, la encuentran ahí sencillamente. Bueno, muy bien, y te llevan la torta de Fraula. Se llevan una torta de Fraula todas las semanas, ¿eh? Que dan su familia, el fin de semana, vas a tomar el té a la casa de alguien, ¿no? Claro, una queso fresquito, que está frío, ¿eh? Ahí para disfrutar una torta de lesión, la de lesión, diríamos. Muy bien. Muy bien.